Top 5 videos más vistos del presidente en su canal de YouTube, Andrés Manuel López Obrador. Los políticos, legisladores, empresarios, en casos de corrupción, como nunca se había visto. Claro que la corrupción viene de tiempo atrás, desde hace siglos. Pero, como siempre lo he dicho, lo que sucedió en el periodo neoliberal no tiene precedente. Es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México. En estos últimos 36 años, desde 1983 hasta el 1 de diciembre del 2018, es el periodo neoliberal. Siempre he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo, pero con mucho en cuanto a corrupción. Privatizaron bienes públicos, se apoderaron del gobierno, secuestraron al gobierno para hacer jugosos negocios privados. Malos negocios para la nación, muy buenos negocios para un grupo. De modo que el anterior director de Pemex, el señor Lozoya, decidió hablar. Porque es acusado de corrupción y decidió solicitar protección a cambio de hablar, de decir todo lo que él hizo y sabía. Represalia, utilizar el aparato en contra de los considerados opositores o adversarios. Eso se acabó. Yo recuerdo que en este caso, medios de comunicación involucrados, de alcahuetes. Bueno, este, con todo respeto, ya no lo vuelvo a decir. Reportajes, en este caso, donde participaba el CISEN, que investigaban. Reportajes, en la prensa, en donde este maestro, entre comillas, le gustaba mucho mover el vaso y escuchar el sonido de los hielos. O sea, insinuando que era alcohólico. Todas esas cosas, canalladas, infamias. Ya eso se acabó. Para los que están pensando que es lo mismo, no. Eso nunca, jamás. Buenos días, de la elección educativa. Preguntarle, señor presidente, sobre la iniciativa de la reforma educativa. Si nos puede decir qué fue lo que observó su gobierno como para que uno de los puntos señalara e hiciera énfasis en la corresponsabilidad entre las familias y comunidades para la educación de los estudiantes junto con las escuelas. Y sobre otro tema, saber cuál es su impresión general sobre el estadio de los Diablos Rojos, por los emblemas culturales que tiene, porque fue construido por mexicanos. Y saber qué aporta también para su proyecto que impulsará el béisbol. Bueno, pues, el caso de la corresponsabilidad, que no se vaya a malinterpretar, porque como parte de la mal llamada reforma educativa y sobre todo con el propósito este de poner la educación al mercado, de privatizar la educación, porque esa es la intención de fondo o la intención que tenían, porque eso ya tronó ya, ya eso chupó faro, ya se acabó. Pero lo que querían era, en el fondo, privatizar la educación, que estudiara el que tuviese dinero para pagar colegiatura. como si la educación fuese una mercancía, ponerla al mercado para ver quién compra la mercancía, quién puede pagar la educación. Ese es el fondo de todo. Eso es lo que movió todo. Entonces, en ese propósito querían que los padres de familia se hicieran cargo del mantenimiento de las escuelas y las cuotas. Se fue estableciendo ese sistema. Yo creo que, como se dice coloquialmente, le ha bajado. Cuando yo fui a Estados Unidos, el discurso era otro. Era más anti-mexicano. Ahora el presidente Trump se ha moderado. En cuanto... ¿Es más moderado con inmigrantes mexicanos, crees que? Sí. Sí, sí, sí. Es notorio. Y se lo agradecemos. A pesar de que se vive en Estados Unidos, lo digo de manera muy respetuosa, en un proceso electoral, también de manera respetuosa, sería conveniente que se resolviera lo de los cuatro años con la posibilidad de la reelección. Porque llega un presidente en Estados Unidos y trabaja dos años y ya pasada esa fecha, pasado ese tiempo, empieza a pensar en la reelección. Y ya empieza lo electoral. Empieza la campaña. Eso es lo que ahora está sucediendo. también lo digo de manera muy respetuosa. Nosotros tenemos seis años sin reelección y nos funciona bien el estar nada más seis años, o sea, no reelección y un periodo un poco más amplio. Ustedes van a tener elecciones en noviembre del año próximo y ya empezaron las campañas. Y esto se vincula, perdón que te diga, con la política migratoria y con otros temas. Quisiera empujarlo un poquito más. Usted ha visto las campañas en donde la gente grita regresenlos, regresenlos y Trump es el que hace estas campañas. Me pregunto qué hubiera hecho Lázaro Cárdenas, Benito Juárez o Abraham Lincoln, que eran hombres de principios que realmente representaban sus creencias. ¿Usted cree que Donald Trump piensa así? Fíjese, hay paralelismos. Cuando Abraham Lincoln era presidente en Estados Unidos, en México estaba gobernando Benito. A Palacio o a la chingada a Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio porque la gente quiere que haya un cambio verdadero. Aquí vamos a estar despachando desde el primero de diciembre del 2018 para servir al pueblo de México. Soy de este pueblo de Tepeitán, de familia comerciante con mucho orgullo. Esta casa abandonada era de mi abuelo José Obrador Revuelta. Tuvo hijos, hombres y mujeres. Entre las mujeres mi madre, Manuela, Manuelita Obrador, se embarcaba en un cayuco, se metía a los arroyos, a las lagunas y en todas las orillas vendía a mi madre mercancía. Se iba hasta una semana, diez días con el cayuco lleno de mercancía. cuando se casa con mi padre lo convence de que pongan una tienda aquí y se dedicaron al comercio hasta que murieron. Este es el río de mi infancia. Estos son mis paisanitos queridos. Mira, ellos eran dueños y siguen siendo de los terrenos. Ellos se apellían Domínguez. Donde termina ya el pueblo empieza el rancho. empieza el rancho. Ahí jugaba pelota. Ahí jugaba yo béisbol, pero además nos íbamos a bañar aquí, que se llama el puc-té. Todos a bañar a partir de las tres de la tarde. Y mi madre que tenía la tienda acá, ya cuando eran las seis, siete, se paraba en la puerta y gritaba Andrés Manuel, José Ramón. Ya escuchábamos, ya estábamos bañando. Vámonos. Aquí estudié la primaria, luego salí a estudiar la secundaria a Macuspana y luego estudié la preparatoria en Villahermosa. Nada más voy a mostrarles. ¿Le suena bien presidente López Obrador? Mira, para contestar de manera clara, contundente, de dos maneras, de dos formas. Una coloquial. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto.